Música Hoy es viernes 22 de marzo del año 2024 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, nosotros tenemos un negocio familiar de club recreacionales Hacemos eventos, días de sol y alojamiento para pareja Es familiar, trabajan mis tíos, mi mamá, todos, mis primos, mi hermano Y a mí me ayuda a la parte administrativa, a ayudarle bastante a mi mamá ¿Cómo llama tu papá? Carlos Alberto Agudelo El mero nombre, Carlos, o Alberto Carlos ¿Tu mamá? Luz Estela ¿Tú vives con quién? En estos momentos, porque tuvimos una crisis económica Estoy viviendo con mi mamá, con mis dos tíos Con mis dos hermosas hijas Estamos viviendo en el negocio En la finca O sea que tu papá y tu mamá están separados Mi papá se murió cuando yo tenía un año Lo mataron Ah, bueno Entonces, pero yo pongo aquí Y hoy que estás dispuesta a cambiar Eh... Don Aurelio, yo tengo una tristeza muy profunda en el corazón ¿La quitamos? Sí Saquémosla Saquémosla Listo, ¿qué más? Bueno, lo que sucede es que mi hija Celeste Ella Pues están en investigación en la fiscalía por un presunto abuso sexual psicológico por parte del papá ¿Cuántos años tienes Celeste? Celeste cumplió seis años el 20 de marzo También me gustaría ayudar porque la niña a veces es muy grosera, muy violenta No sé si sea por eso o porque esté muy pequeña Pero aunque Luciana es la más chiquitica pues que no ha vivido todo eso Es muy tierna y muy cariñosa Yo sé que todos somos diferentes pero me gustaría saber cómo le puedo ayudar a mi hija ¿Y qué pasó con el papá de las dos niñas? Yo me separé de él porque yo me casé por la iglesia Eh... y me separé porque él era un hombre que bebía mucho Eh... no... me ayudaba en la casa pues económicamente se iba a beber y a jugar billar Era muy agresivo pues con sus palabras me trataba muy mal Y lo que de pronto dije que no más fue porque una vez lo vi hablando con unas travestis por WhatsApp Enviándoles videos sexuales y eso fue algo horrible para mí Muy horrible, yo me separé del todo Y ya como a los tres meses la niña celeste llega a la casa Le estaba haciendo cosquillitas en su vagina Entonces empezó la investigación con psicólogos y todo Y la niña todavía dice lo mismo Que el papá sí la tocó Y pues muchas... de pronto la sentía de la fiscalía de pronto no le crea a la niña Y me la llevan acá ratico a pruebas psicológicas Tanto que yo ya les dije que no más Que no tenían por qué revictimizar tanto a mi hija Porque cada vez que le hacen esas preguntas La niña... Se lo refuerzan La niña se... O sea, ella me empieza a pegar Me empieza a decir que me odia Que yo soy la madre La coge contra mí Sí Me tira todo Eso es impresionante Le pega a la rumana Grita A veces dice que se quiere quitar la vida Y se ahorca Sí es... Y yo como madre O sea, vea, yo he ido a psicólogos Yo la he llevado a toda la persona Claro, lo que estamos haciendo con eso es que le estamos reforzando Algo que se lo podemos más bien ayudar a eliminar, a borrar Sí ¿Cómo se llama el presunto? Nelson Mauricio ¿Y qué fue lo que te enamoró de ese jugador de billar? La verdad, don Aurelio, yo a él lo conocía desde que estaba pequeña Porque yo estudiaba con él Y él no era un buen niño Él me hacía bullying Le hacía bullying a los demás niños Era grosero Pues, o sea, no tenía nada Entonces, ¿qué fue lo que le enamoró a usted? ¿De ese jugador de billar? ¿Grosero? ¿O bullying? Yo no sé Yo no sé Yo no sé yo por qué me metí Yo no sé Yo creo que O sea, ya después de que salimos del colegio Yo tuve una pareja Y yo he tenido como muchos apegos así emocionales Y he tenido parejas muy malucas Y salí como de una relación horrible Y como que fue la primera persona que yo encontré refugiarme Y ya como a los tres meses de estar con el que embarazada Entonces ahí dije como no Pues ya estoy embarazada Ya casémonos Y él empezó Bueno, la mamá de como también a meter mucha presión Todo Pero fue caótico Fue horrible Pues yo ya llevo casi tres años separada Y vivo súper feliz con mis dos niñas Tengo en estos momentos a otra persona Pero también con un apego horrible Porque no sé por qué O sea, porque repito Y bueno, esa persona es el abogado Que me estuvo como ayudando en todo el proceso de mi divorcio De lo de las niñas Él en estos momentos está en España Entonces tenemos una relación a larga distancia Cuando nos conocimos Él tenía a su pareja y sus hijos Ojo con eso Ojo con eso Que vamos para lo mismo Exacto Y ahora pues él se separó Pero está en España Y pues no Él es muy lindo conmigo Mire mi cara Él puede ser lindo Puede ser tan hermoso como yo Porque yo soy muy hermoso Mi mamá fue la mejor que hizo Pero mire mi cara No es por ahí la cosa Y me gustaría Porque es un apego Un apego Nombre sin apellido Jason Edison Edison Jason Ah bueno, Jason Es casado Y tiene hijos Y ahora hay en España Entonces no se puede meter en la relación Pues supuestamente Él ya se separó Pero Vea eso Supuestamente Usted mismo le acaba de decir Supuestamente Él ya no se puede separar De sus hijos Él ya es harina De otro costal En otra panadería En España Sí Usted apenas está empezando Su vida Para que empiece mal ¿Cuántos años cree que tiene? De vida Sí, usted ¿Cuántos años cree que tiene? Que tengo de vida ¿29? O impídese Usted no tiene ni 10 Y le va a hacer las cuentas ¿Se la voy a hacer? A 29 le tengo que restar 10 Que es la tercera parte Que usted ha estado dormida Porque usted duerme 8 horas diarias 8 horas diarias La tercera parte de un día Por lo tanto Usted ha dormido 10 No los podemos contar Quedan Quedan 19 De esos 19 Tengo que restar 2 Cuando usted era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan 17 De esos 17 Tengo que restar 1 Cuando usted estaba En jardín Infantil Preescolar Pre Usted no podía hacer Lo que le diera la gana Quedan 16 De esos 16 Tengo que restar 4 De escuela primaria Que son 5 Pero voy a restar 4 Que usted no podía hacer Lo que le diera la gana Quedan 12 De esos 12 Tengo que restar El bachillerato Usted estudió bachillerato 6 años Que usted no podía hacer Lo que le diera la gana Entonces 12 menos 6 Quedan 6 Vamos en 6 Y no sigo haciendo cuentas Porque al último Es usted La que me queda Viendo tiempo a mí Apenas está empezando Le faltan 61 años De vida Para que tome decisiones Una niña de apenas 6 años De vida pública Por 61 Que le faltan Bueno ¿Qué más vamos a hacer hoy? ¿Qué más va a cambiar? Soy muy insegura ¿Estás segura de eso? Sí Ah Entonces no es ni tan insegura Ahí la pillé Insegura ¿Qué más? Bueno Los apegos ya Cierto Los apegos ¿Los quitamos? Ay Sí ¿O le dejo alguno? No Solamente La pego Por mis hijas No mentiras tampoco Porque ellas son prestadas Cierto Sí Es mi misma Linda Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya ¿Ya? ¿Tiene tristezas? Además de las que me dijo Muy profundas ¿Tiene otras más superficiales? No Es de todo lo que le he comentado Bueno ¿Tiene rabias, enojos, rencores? De pronto por el papá de las niñas Y tengo un poquito de rencor Un poquito Yo pienso que es más que un poquito Y con razón Me hizo sufrir mucho Muchísimo Sí Hay culpas Remordimientos Sí Mandamos todas esas culpas Para Santa Fe de Antioquia Para que hagan allá Culpas de Tamarindo Listo Las sacamos todas ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? No La única persona Mi papá Mi padre Listo ¿Tienes miedos? Eh No Muy pocos Ah, pocos Pero tiene Sí ¿Los quitamos también? Bueno Cierra los ojos Que vas a un ensayo Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos 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 Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Recuerdos Recuérdalo Si eras niña O grande Triste O miedo Y yo voy a contar Como ya te dije De uno a cinco Y me dices Ese momento Que recuerdas Uno Dos Si eras de día O es de noche Tres Si estabas con alguien Triste O con miedo Cuatro Niña O grande Si eras de día O de noche Si estás sola O con alguien ¿Por qué está llorando? Soy una niña Y me estoy bañando Estoy llorando muchísimo Porque ahorita en la tarde Estaba jugando sola en el patio Y se acercó Un medio hermano de mi mamá A jugar conmigo Estábamos jugando a que él me atrapaba Y cuando él me atrapaba Me llevaba Me llevaba Me llevaba al lavadero Y me empezaba a dar besos Por todas partes A ese cuerpo A ese cuerpo A ese cuerpo A ese cuerpo es un costal con huesos O sea, le empezaba a dar besos Al costal con huesos Sí, y a tocarle las partes Y que las partes íntimas No están hechas de la misma piel de las orejas No están hechas de la misma piel de la nariz No están hechas de la misma piel del brazo No es el mismo costal O sea, que le tocaba Por donde la niña orinaba Sí Y es como una llave Como una canilla Del lavadero Por donde salen orines Del costal con huesos Porque ese costal con huesos Tiene que ir evacuando Esos líquidos Y esos sólidos O sea, dicho de otra manera Esa zona Es como el sanitario de la casa Es por donde salen las heces fecales Salen los orines Y entonces Él besaba ese costal con huesos Por todas partes A él le gusta besar costal con huesos ¿Qué vamos a hacer? Para todos los gustos hay Y yo pregunto ¿Ese costalito de huesos todavía existe? Mira a ver si existe Y te vas a llevar una sorpresa Ya no existe Pero busque a ver Busque por todas partes A ver si encuentra algo Ese costalito con huesos Y yo le pregunto ¿Ese pelo que ahora tienes ¿Lo tenías el costalito con huesos? No ¿Esos dientotes grandotes que ahora tienes ¿Los tenías el costalito con huesos? ¿Esos pechos bonitos grandes que tienes ¿Los tenías el costalito con huesos? ¿Esa sangre que ahora corre por tus venas Corría por las venitas de ese costalito? ¿Esos zapatos que ahora tienes ¿Los tenía ese costalito? Mejor dicho Ayúdenme a usted a encontrar A ver si hay alguna cosa de ese costalito Porque Por más que busco no encuentro nada No existe No Hace rato que la naturaleza Desintegró ese costalito Ya no existe Lo desintegró la naturaleza Lo único que tienes Es un recuerdo A esas neuronas Representado por una conexión Bioquímica Y si ocurre un derrame cerebral Como su nombre lo dice Todo eso se derrama Aurelio Y no hay manera De recoger un derrame cerebral No, no hay manera No hay cucharas Eso se pierde Y usted guardando eso Viejo Eso que tiene ya más de 20 años Que fuera un recuerdo nuevo Yo soy el primero que le digo Guárdelo Está nuevo A lo mejor el día de mañana Tocan música O toca la banda marcial En fin La tocan Y podemos estrenar El recuerdo Porque vamos a estrenar Usted sabe que es vieja De una niña que ya no existe Y usted guardando eso todavía Solo que nunca le conté a nadie Y nadie ¿Para qué necesita saber eso? Nadie ¿Para qué necesita saber Que había alguien Que le gustaba Besar un costal Con huesos Pequeño Por todas partes? ¿Hay manías? ¿Un maníaco? ¿Es que un maníaco Está lleno de la humanidad? ¿Entonces qué hacemos Con el recuerdo tan viejo? Eso ya debe tener hasta COVID-53 Borrémoslo Eliminémoslo No, no, no Eso es para la basura Sí Y ni hablar del futuro Porque dentro de 61 años Ya van a ser un montón de gusanitos Algunos son hasta bonitos Unas larvas Comiéndose todo eso podrido Dentro de 61 años Si lo miramos por pasado Ya no existe Ya se fue Si lo miramos por futuro Eso va a estar lleno de gusanos Y usted guardando eso Quieres a la basura de una vez Y en ese espacio Coloca algo bonito Vea, si quiere poner algo bien hermoso Lo más lindo que usted se puede imaginar En toda su vida Me pone a mí No, no, como va a poner a mí Ponga a sus hijas No, ponga a las niñas Mire qué diferencia Lo que acaba de poner Y lo que tenía antes En las neuronas Ocupando espacio neuronal Con basura emocional vieja Ni siquiera nueva No, no Coloque las niñas Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Yo cuando era niño También jugaba A atrapar Y el cuento era Que uno salía corriendo Y el que lo persiguía A que te agarro ratón Y entonces el ratón Que era yo el que estaba corriendo O el otro niño Decía A que no gato ladrón Y así corríamos Hasta que nos atrapábamos Entonces ahora que tú estás recordando Eso de la niña corriendo A no dejarse atrapar ¿Qué sientes? Vuelve a ese momento A que te atrapo ratón A que no gato ladrón Observa Si en algún momento Atrapan a la niña No la están atrapando Entonces corre mucho Parece una liebre No la atrapo Muy bien Ahora que ya pareces una liebre Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal ¿Por qué estás llorando? Estoy muy decepcionada De mi esposo Tuviste un desengaño Qué buena noticia Me estás dando Aureli Porque es buena noticia Se lo voy a decir Si usted estuviera En la sed De un desierto Y sale al agua fresca De un manantial Se alegra Si usted estuviera En la pobreza Y sale a la riqueza Se alegra Si usted estuviera En la enfermedad Y sale a la salud Al bienestar Se alegra Si usted estuviera En la oscuridad De una caverna Y sale a la luz Libre del sol Se alegra Si usted estuviera En un engaño Y sale al desengaño Se alegra Es que es lo lógico Es lo normal Por eso me alegré Cuando tú me dijiste Aurelio Acabo de tener Un desengaño Con el que fue mi esposo Pero vamos a suponer Que usted no ha salido Del engaño Que usted está Todavía engañada Y yo pasé Por donde tú Vives con él Y escuché Una conversación De dos hombres Así sin querer Oye Manolo Por aquí hay renos Pancho ¿Cómo se le ocurre Que renó En este barrio Ustedes ¿A dónde estamos? Renos es en Allá en Groenlandia Finlandia Canadá Aquí no Eh Manolo Yo vi un reno Se tiene unos cuernos Muy grandes Pancho Está fumando marihuana Se la están vendiendo verde Vea como lo tiene Todo trabado Trabado Marihuana verde Mire para allá Allá va a dar la vuelta Rápido Rápido Antes de que voltee En la esquina Ay Pancho Hable pasito Eso no es un reno Eso es doña Carolina Aquí todos la conocemos Como la cornuda La única que no sabe Que su compañero Anda por ahí Con travestis Es ella Es la única Que no lo sabe Tanto que aquí Le decimos la cornuda Y usted se imagina Uno bien cornudo Para montar en el metro Que esos cuernos Se enreden en la puerta Y usted sabe Que si la puerta No cierra El metro no arranca Y si no arranca Empiezan todos esos pasadores A asomarse por las ventanillas Del metro ¿Por qué no arranca? Y viene allá Ese reno A esa cornuda Tratando de desenredar Los cuernos de la puerta Qué pena Qué humillación De tener el metro De Medellín Por unos cuernos Pero no Eso no va a suceder Aurelio ¿Por qué no va a suceder? Porque usted salga A tiempo del engaño A tiempo Qué bueno Que tuviste esa desilusión Porque estabas En una ilusión Con cuernos Pero una ilusión Y que le pongan A uno de los cuernos Como una mujer Bien bonita Bien escultural Bien sexy Bueno Pues es Por lo menos pasable Pero con una acción Travestial Mejor dicho Vuelve y la pregunta ¿Se alegró De haber salido Del engaño? Claro Salió a tiempo Tiene toda una vida Por delante usted Para aprovechar La experiencia Y encontrar Un compañero Que realmente Sea compañero Ojo con eso Y usted apenas Está empezando La vida Aproveche La experiencia Que le ha dado La vida El conocimiento Entonces Ahora sí Donde estaba Ese desengaño Esa desilusión Ya puedes Colocar Más cosas bonitas Puedes poner Una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris Luminoso De colores Bien bonito O puedes poner Una muñeca Grande imaginaria Coloca algo bonito En ese espacio Que quedó libre ¿Qué colocaste? Puse la imagen De mi papá Super Pues vamos a hablar Con él Para que no tengas Que poner la imagen Él no ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que él tenía Y ahora se va A poder comunicar Contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Y te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Te voy a hacer Varias preguntas Pero no me respondas Te quedas en silencio Yo te diré ¿Cuándo me respondes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijas? ¿Cuántas? ¿Qué quieres ser Cuando seas ya mayor Adulta? Ahora sí te pregunto ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Así es como tu papá Te va a responder A tu mente Salúdalo Y pregúntale Cómo está Y lo que tu papá Te responde Repítelo Para que quede grabado Hola mi niña Estoy muy bien Siempre estoy contigo No te preocupes Por esos hombres Que no valen la pena Tú eres muy valiosa Para ellos Sigue juiciosa Con tus niñas Con tu mamá Que si va a llegar Un hombre bueno Que sea el mejor No te afanes En conseguir Que a veces Por estar Con la Ansiedad De tener una persona Elegirnos mal Ten mucha Cuida mucho En Dios Que pronto Llegará Alguien Que sea Merecedor De ti Y de tus niñas Hablando Hablando De tus nietas ¿Cómo te parecen Carlos? Son unas niñas Maravillosas Pues dísela a tu hija Para que tu hija Saque pecho He tenido He tenido la oportunidad De De verlas Son increíbles Me hubiera encantado Estar allá Con ellas Diles que las Amo mucho Y siéntete Orgullosa De esas dos Princesas Dile a Estela Que la quiero mucho Y la admiro muchísimo Y que nunca me equivoqué En escogerla Me siento muy tranquilo Porque ella Ha hecho Mi papel De cuidarlas De cuidar a mis tres niñas Estela es un Carlos Carlos Tu hija trajo una lista De cosas que él quería cambiar La tristeza profunda Que ella tenía Ya la retiraste Sí Bien Estoy mirando Qué más Dice en la lista Insegura Necesitamos darle Mucha seguridad Mucha confianza A tu hija Subirle la autoestima Bien alto Más alto Que esa cruz Que hay En el Cerro Copacabana Ella tiene que saber Que no está sola Ella se siente sola Pero ella no está sola Vea Con cuántos abrazos Le quieres reforzar Eso que está diciendo Pero abrazos No abracitos Abracitos Lo viva su hija Abrazotes Cariñotes ¿Cuántos? Muchos Dele por mucho Mientras yo tomo jugo Abrache Esa hija Que no sé Si es linda ¿Usted qué opina Es hermosa ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente Entonces abráchela ¿No? yo ya le di a tu hija mi opinión de un amigo que ya tienen, no hablemos de su nombre tú sabes a quién me refiero tú qué le aconsejas él ha sido un hombre que le ha ayudado mucho que ha estado muy pendiente de ella y de las niñas y la ha motivado y la ha impulsado a que de pronto ella salga, pues quiera salir adelante estudie me gusta mucho que la impulse mucho a estudiar yo diría que él es muy buen amigo tú estás en otra dimensión que yo no estoy o sea que tú ves cosas que yo no veo listo es muy buen amigo pero de pareja no estoy seguro ah bueno entonces por lo menos coincidimos en esa partecita Carlos él es muy buen amigo yo digo que ella debe tomar las cosas buenas que él le puede ofrecer como amistad listo, listo entonces ahí sí estamos de acuerdo Carlos y ahí igual estar agradecida por las cosas bonitas pero estar agradecida no quiere decir que se tenga que aguantar las cosas ya estamos de acuerdo ahí Carlos punto siguiente apegos tu hija quiere mermar los apegos quiere tomar las relaciones como son sin compromiso comprometedor si es que ella ella busca como el refugio como si o sea como si la pareja fuera su padre y no ella tiene que saber que así yo no esté en cuerpo yo sigo siendo su papá y estoy en alma ella no tiene por qué estar buscando una figura paterna en su pareja listo ya a buen entendedor pocas palabras bastan si tu hija lo quiere más claro que le revuelva agua listo rencor con Nelson tú sabes que ese rencor está en el corazón de tu hija o estaba porque usted se lo retira hoy sí culpas yo le dije a tu hija que va a mandar esas culpas para Santa Fe de Antioquia que hacen muy buenas culpas de tamarindo con azúcar las mejores entonces retirele esas culpas a su hija ya para qué eso si ella no tiene que sentir culpable o sea ella siente se siente culpable por haberle dado ese padre a sus hijas pero es que ella tiene el ejemplo de la mamá la mamá no fue pues tan berraquita de ella solita sacarlos adelante ella también es capaz listo ya entonces graba eso a su hija en la mente y en el corazón miedos que tu hija empiece vida nueva hoy sin miedos le da mucho miedo conducir pues quíteselo pero así era la mamá de ella y mírela ahora manejando la necesidad y tanto que es la que manejara y mírela listo entonces retirele ese miedo a su hija de una vez que la gente cuando vean pasar ese carro digan is a plane is a plane no no es a plane no es un avión es Carolina que va conduciendo su auto su coche su máquina entonces lo retiras bueno Carlos parece que terminamos dale un examen introspectivo bien completo a tu hija linda inteligente por si falta algo ella tiene que tener un poquito de paciencia porque a veces la veo que le da como rabiesita cuando la regaña no la manda entonces eso tiene solución Carlos nombre la misionera de la ciencia de la paz ya misionera de la ciencia de la paz de la paz tiene que ser muy tranquila porque se puso a estudiar derecho y ella tiene que estar en calma me parece muy bien para que no se nos tuerza porque imagínese uno estudiando derecho y torcerse ya no ya tiene que ser muy legal y servirle mucho a la comunidad muy bien entonces consideras que tu pollita de abogada tu niña linda ya está lista para comenzar la segunda fase de su vida si nunca se le olvide que yo estoy ahí no ese nunca se le olvide vale más abrazos estamos cobrando cinco abrazos por eso de oso Carolina cinco abrazos de oso a tu papá de oso No, no, no. No, no, no. Pase esa fase para que tu nieta pase ese trago. ¿Cómo la debe tratar tu hija? Con mucho amor. Tiene que darle mucho amor a la niña y acompañarla y hablarle mucho. No necesita pegarle. Que no le pegue tanto. No, que no le pegue tanto. No, quítale el tanto. Que no le pegue. Que la niña está pasando por un momento. Que le dé mucho, mucho amor y que tenga mucha paciencia que ella no se va a quedar así toda la vida. Es un momento, pero la niña ya va a estar muy bien. Es una niña muy inteligente, tiene valores muy lindos. Y si tú le pegas, puedes volverla agresiva. Si tú la tratas mal, puedes sentir que la mamá no está con ella. Trátala con mucho amor. Abrázala siempre. Dale muchos besos. Dile a tu mamá, dile a Estela que le tenga paciencia a la niña. Carolina, orden de tu papá. Orden del abuelo y la niña. Y que no lo van a hacer preguntas ni a mencionar eso. Que eso vaya pasando poco a poco al olvido. Es como el agua de un estanque que uno revuelve y al principio se ve enlodada por encima. Fangosa. Pero poco a poco, a medida que van pasando los días, el lodo se va asentando, decantando. Y vuelve otra vez a caer el agua cristalina en la superficie. Entonces que no le mencione ni le pregunte que qué pasó. Que nunca más vuelva a mencionar nadie en la casa al tal Jason. ¿No? A Nelson, al papá de las niñas. Tienes razón. Es que como se pronuncia parecido. Nelson. Si tienes razón, tienes razón. Es bueno que estés poniendo cuidado a lo que dijo. No volver a mencionar al tal Nelson. En vez de Nelson, Jason. Y punto. Y punto. Una pregunta por el papá. ¿Dónde está mi papá? Está en el cielo. Y se llama Carlos. Papá Carlos. Está en otra dimensión. Ni siquiera le diga cielo. Está en otra dimensión. Papá Carlos. Papá Chela. Carlos, muy acertados tus consejos. ¿Le quiere decir algo más a tu hija? Que la amo mucho. Ah, no. Un momentico. Un momentico. Usted corre pensando que yo no me doy cuenta. Si amo mucho, estamos cobrando también cinco abrazos. Aquí a todo le pusimos tarifa, Carlos. Cinco abrazos ya por haber metido las patas. Estoy muy orgulloso de ti. Eres muy buena mamá. Estoy muy feliz que estés estudiando. Sigue estudiando. Termina esta carrera. Sé que has empezado mucho. Pero de pronto por... Digamos que por la... Porque no sabías que querías. Pero termina que en esta te va a ir muy bien. Ayúdale bastante a Estela. Su mamá es muy, muy berraca. Ella merece que la trates con más amor. Que la cuides más. Que estés más pendiente de ella. Yo sé que de pronto tú sientes que cuando eras niña tú estabas solita. Pero lo que pasa es que tu mamá... Tu mamá estaba trabajando. Porque si ella no trabajaba, ella no podía comprarte las cosas. ¿Y qué preferías? Aguantar hambre, estar enfermita, no poder estudiar. O a que de pronto no ver a la mamá mucho tiempo. Además no estabas ni tan sola porque mira, estabas con Jorge, estabas con tus primos, estabas con tu abuelo, con tus tíos. No sientas que yo... Yo sé que quizás sientas un poquito de rencor hacia tu mamá. No lo sientas. Antes admírala porque ella te ha sacado adelante. Cuídala y ayúdale bastante. Protege mucho a tus niñas. Disfrútalos mucho. Disfruta mucho de tu familia. Muy bien, Carlos. Muy claro. Entonces, ¿consideras que tu hija ya está lista para regresar y empezar esa nueva fase de su vida? ¿Te encargas tú de regresarla bien contenta, bien alegre, bien motivada? ¿Sí o sí? Sí. Listo. Entonces, procede a abrazar y despertar a tu hija linda. ¿Cómo se siente la licenciada? ¿Cómo se siente la licenciada? Bien. Bien. ¿Qué sensación tienes? De amor. Una sensación de amor. Y de tranquilidad. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las licenciadas que tienen sensación de amor. ¿Permites compartir la experiencia con otras amorosas? Sí. Bueno. ¿La puedes descargar? La película, el video del chat de Sky. ¿Algo más o nos despedimos? No, yo quería como entender por qué mi hija se comportaba así, pero ya mi papá me dijo que todo iba pasando, que era un momento. Eso. Y alguna cosa, después me llame y yo hablo con ella. Bueno, licenciada, me despido. Muchas gracias, don Aurelio. Dios lo bendiga. Chao. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano, Domenico Leone, un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscrí-te ya! Música Música